Muy buenos días, cracks. Ya estamos a viernes, cerrando una semana que fue bastante movida por giros de mercado y noticias fake en Bitcoin, pero que hoy tampoco parece que vaya a ser una sesión tranquila. Y es que el conflicto en Oriente Próximo parece que no afloja, sino más bien lo contrario, y eso está provocando que el dinero miedoso empiece a abandonar con más claridad la renta variable y empiece a notarse el aumento en otros activos como la renta fija, el oro y Bitcoin. Con lo que hoy viene un vídeo bastante interesante repasando todo esto. Pero antes de saltar las noticias, te dejo para acá el código QR para descargar la aplicación de Quantfury, que es el broker que yo uso en mi día a día. Si te das de alta a través de enlace, ayudas a la creación de estos vídeos y a que este canal sigue adelante. Y ahora sí, vamos al lío. Y ayer Gary Gensler confirmó que están revisando entre 8 y 10 solicitudes de ETF de Bitcoin al contado, aunque evitó dar más detalles sobre cómo está de avanzado el tema, pero sí que confirmó que existen avances en las conversaciones con las empresas solicitantes de los ETF, que es justo lo que dijo antes de ayer la señora Cathie Wood. Y precisamente hablando de estas empresas, el miércoles fue Fidelity y ayer fue el turno de Grayscale, quien ha presentado una solicitud para convertir su GBTC en un ETF spot de Bitcoin. Y esta nueva solicitud se produce tras la última victoria sobre la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y cómo no, no hay uno sin dos, o era dos sin tres. Pero bueno, que BlackRock también presentó ayer una solicitud actualizada para el ETF de Bitcoin al contado tras los recientes comentarios de la SEC sobre las características necesarias para la aprobación de dichos ETF. Y un informe de China Analysis revela que Europa Central, del norte y occidental se sitúan como la segunda economía más grande del mundo en términos de criptomonedas, representando ya el 17,6% del volumen global de transacciones entre julio de 2022 y junio de 2023. Se estima que esta región ha manejado más de un billón de dólares en dicho periodo, y Reino Unido es quien lidera en Europa, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en volumen bruto de transacciones de criptomonedas con un estimado de más de 250 mil millones de dólares recibidos el año pasado. Y es justamente allí donde últimamente están realizando muchos cambios normativos en el sector, que visto el volumen que manejan, quizás es un espejo a fijarse que van a utilizar otros países europeos para futuras regulaciones aquí en el viejo continente. Y ahora le toca el turno a Glassnode, quien revela que los inversores a largo plazo, conocidos como long-term holders, ahora poseen más del 76% del total de Bitcoin, marcando un nuevo récord histórico por primera vez en la historia, y esto en parte es bueno y es malo, porque por una parte reduce la oferta líquida, la que está en movimiento, lo que con una demanda creciente debería presionar al alza el precio de Bitcoin como parte positiva, pero que a su vez, como parte negativa, hace más fácil la manipulación del precio a corto plazo. Y por contra, podemos ver en este gráfico como el número de Bitcoins en los exchanges vuelve a marcar otro mínimo con solo 2,3 millones de unidades, con lo que vemos que están cambiando quizás las pautas de comportamiento, aumentando cada uno de la gente siendo su propio custodio, y cada vez hay menos número en los exchanges. Y esta es la parte negativa, que decimos que contra menos número tengamos aquí, que es donde más se transaccionen en el día día a día los Bitcoins. Más fácil, entre comillas, a corto plazo, es manipular el precio. Y la SEC ha retirado la demanda contra los fundadores de Ripple, poniendo ya fin a una larga disputa legal, y ambas partes llegaron a un acuerdo evitando una audiencia programada para abril del próximo año. Y los dos fundadores de Ripple celebraron la decisión calificándola como una victoria en su lucha legal, y estos comentaron que esta demanda ya es un 3-0 respecto a Ripple contra la SEC, y esto también sigue la reciente derrota legal de la SEC contra Grayscale en los tribunales, lo que ha sido interpretado por algunos como un cambio en la postura regulatoria del país hacia las criptomonedas. Y la red blockchain Aptos Network, que fue creada por ex empleados de Meta, sufrió el miércoles una interrupción de 5 horas que afectó las transacciones, casualidad que coincide en la misma semana donde hace justo un año se puso en marcha la red. Pues esta caída llevó a los exchanges a suspender temporalmente los depósitos y retiros en APT, y Aptos afirmó que el problema se solucionó y la red ahora funciona con normalidad. Y mirad este gráfico porque es un registro de la red de Solana donde podemos ver en verde que son los días que ha funcionado y en rojo los días que se ha caído la red. Pues ahora mismo Solana lleva 236 días consecutivos funcionando sin problemas, y teniendo en cuenta que el periodo récord funcionando sin problemas es de 283 días, que se registró en 2021 y 2022, ahora en la actualidad estaríamos cerca de un nuevo récord quizás mostrando una red que es mucho más estable que en el pasado. Y antes de pasar a las noticias económicas te comento que la semana que viene, el jueves, estaré en el European Blockchain, que es el evento que se celebra en Barcelona. Y también te informo que voy a sortear dos entradas para este evento y hoy seguramente, hoy durante el día lo colgaré en Instagram y mañana sábado durante el día realizaré el sorteo y publicaré a los dos ganadores. Y ahora ya sí, pasando a noticias económicas, ayer se publicó la solitud semanal de subsidio por desempleo y estas caen a 198.000 cuando se esperaba 212.000, y teniendo en cuenta que la semana pasada el dato ya revisado fue de 211.000, con lo que vemos que sigue mostrando un empleo sólido que no solo mejora al anterior, sino que desafía a las expectativas. Ya ayer tuvimos charla del señor Powell y voy a comentar los puntos quizás más remarcables de esta charla, y es que comentó que hacer demasiado podría causar daños innecesarios a la economía y hay demasiado riesgo ahora mismo y por eso la Fed debería vigilar su siguiente paso. También comentó que es poco probable que la Fed realice otra subida de tipos, justamente esto hizo caer las probabilidades de futuras subidas de tipos que descuentan los swaps de la Fed, justamente ahora, para este noviembre ya se da por hecho que no hay más subidas, pero de cara a diciembre, que estábamos cerca de un 40, ya ha bajado a un 25% y de cara a enero ha bajado a un 32%. Pero a esto añadió que si ven evidencias de una economía sólida, una economía que resistes, sí que podrían valorar alguna subida. También comentó que mientras la inflación siga alta será difícil conseguir este objetivo del 2%, de hecho dijo que no descartan repuntes en la inflación, y que también estarán vigilando el mercado de bonos para evitar disfunciones, que es justamente donde se están girando los problemas ahora, ya que la volatilidad e incertidumbre son bastante altas. Y atención a esta frase donde dijo que es posible que estemos entrando en un periodo más inflacionario, pero aún es difícil saberlo. Esta frase abriría el posible escenario de que la Fed pueda reajustar su target de inflación del 2% al 3%, por ejemplo, y confirmar que entramos en esa época de tipos altos, sobre el 3-4% de manera estable, con inflaciones altas del 3-4% sostenidas en el tiempo, que es ese escenario que llevamos tiempo diciendo que probablemente sea más viable por cómo va todo a nivel de deuda y a nivel de inflación. Y finalizó hablando de bancos, diciendo que no le preocupan los bancos grandes, pero sí le preocupan los bancos pequeños, los bancos regionales, y dice que no cree que se repita el evento que pasó en marzo. Pero en resumen, es que de momento van a continuar con las políticas restrictivas, o por lo menos con los tipos arriba durante un tiempo, todo y que el tono quizás sí que fue más suave, por todo lo que está pasando con los rendimientos de los bonos y los conflictos bélicos, sabiendo que estas dos variables en cualquier momento pueden tumbar el mercado y que necesiten que los bancos centrales tengan que hacer un pa' atrás y bastante rápido. Y atención a este tuit de Charlie Vilegio, que no tiene desperdicio, y es que este señor, que es el estratega jefe de mercados, comenta algo que llevamos tiempo avisando por aquí, y es que todo el mundo debería leer la transcripción de la conferencia de prensa del FOM de julio de 2022, cuando teníamos una inflación más alta desde el 81, con un 9,1 de inflación, y no hubo ni una sola mención de Powell o de los periodistas de las dos principales causas de la misma, que era la impresión masiva de dinero y el gasto deficitario. Al revés, lo que hicieron fue tirar balones fuera, lo que está pasando justamente ahora, tanto la FED como en el BCE, que están tirando balones fuera diciendo que la culpa son de las guerras. Y continúa diciendo que la Reserva Federal quiere hacer creer que las únicas causas de la inflación son los problemas de la cadena de suministros, la guerra y un mercado laboral tenso. Y todavía tienen que reconocer el mea culpa de tener los tipos en tasa cero durante tanto tiempo, esas compras masivas de 5 billones de bonos, todo esto empujando burbujas, por ejemplo, como a la inmobiliaria, con lo que todo esto es lo mismo que hablamos justamente en el vídeo de ayer, donde el BCE está tirando también balones fuera, conforme a lo que está pasando a nivel económico, es culpa de las dos guerras, tanto de Ucrania como de Israel. Y ayer jueves, la Bolsa de London detuvo su negociación y cientos de acciones se vieron afectadas después de un incidente en el sistema. Es extraño porque justamente ayer, hacía exactamente 36 años que la Bolsa de Valores tuvo el peor día en la historia, y casualidad que ayer pasara esto, más que nada curioso. Y pasando a repasar un poco las acciones, vemos como American Airlines, que ayer subió cerca de un 1%, presentó resultados y estos son ligeramente mejores de lo esperado, todo y que disminuye el Guidance. Mientras que AMD anunció su nuevo procesador gráfico de portátiles de gama alta y lo anuncia como la GPU AMD Radeon más rápida jamás desarrollada para portátiles, y todo y eso ayer ligeramente subió un 0,16%. Mientras que Tesla continuó con la castaña y ayer bajó casi un 10%, con gap incluido. Y es que en solo una semana su capitalización de mercado ha caído casi 100.000 millones. Y por último Netflix, ya veíamos que Premarket venía calentita subiendo un 12%, y ayer acabó subiendo más de un 16%, después de anunciar sobre todo esa política de incluir publicidad, cargarse a usuarios duplicados, y todo eso aumentó de suscriptores. Y ahora vamos a dar un repaso para ver cómo está el sentimiento un poco de mercado, y vemos que vamos a estar justamente en una zona de bloqueo, porque tanto alcistas, como neutrales, como bajistas, están justamente equilibrados prácticamente en un 33% por cabeza. Y es que vamos a estar en esa situación donde vemos caídas en los mercados, los compradores hace poco consideraban que este rebote en el mercado podría ser otra repunte para poder atacar los máximos, mientras que los bajistas continúan recelosos de que realmente esto sea un rebote del famoso gato muerto, un rebote para el pullback, para seguir cayendo, buscando los mínimos de 4.200. Mientras que los neutrales seguían indecisos y ahora aumentan su posición de indecisos, porque no saben si estos tienen razón, los alcistas o los bajistas. Con lo cual ahora vemos un mercado dividido entre alcistas, neutrales y bajistas. Mientras que el sentimiento de mercado se acerca otra vez a la zona de miedo extremo, y ahora estamos en la zona de muerto de miedo, en la zona de 28, mientras que en criptomonedas estamos en 53, zona neutral y aumentando ligeramente, porque casualmente Bitcoin se está viendo beneficiado por este dinero miedoso, y estamos viendo repuntes de última hora que pasaremos a comentar ahora en la sección de análisis técnico. Y para hoy viernes, en resumen, es un día más flojo respecto a los días anteriores, por lo que respecta a datos macro, pero recordaros que hoy día 20 finaliza el blackout de recompras de acciones y las empresas van a empezar a poder recomprar sus acciones, y esto podría ser un punto positivo para frenar un poco las caídas que estamos viendo estos días en los mercados. Perfecto, y pasando a análisis técnico, el mercado ayer inicialmente se tomó bien las palabras de Powell, ya que habló de la posibilidad de dar por finalizada las subidas de tipos con una probabilidad más alta de lo que se esperaba. Hasta aquí todo ok. El mercado recuperó pasando de rojo a verde durante la sesión, pero a pocas horas del cierre aparecía la noticia de que el ejército de Israel tenía luz verde para entrar en Gaza y poco después la acción de un barco de Estados Unidos interceptando unos misiles cerca del Yemen que se dirigían a Israel. Esto hizo aumentar los nervios, porque parece que el conflicto en lugar de ir a menos está aumentando por momentos y el mercado se fue de vuelta a los números rojos con un cierre bastante preocupante de cara a hoy y sobre todo nuevas subidas del petróleo. Y es que no solo vimos ayer caídas en el mercado, sino que el rendimiento de los bonos ya está prácticamente en zona de peligro. Ya que vimos como el rendimiento del bono a 10 años, aquí podemos verlo bien, llegó a tocar el 5% y de momento ha rechazado con fuerza porque era donde se esperaba que muchas posiciones cerraran los cortos. Pero ya estamos ya en esa zona donde esperábamos que podía empezar a moverse bastante todo. Y es que por ejemplo mirar este gráfico donde podemos ver el rendimiento a 10 años y el SP500. Y en esta parte de arriba vemos la evolución que tuvo en 1987 y en la parte de abajo la evolución que está teniendo en la actualidad en 2023. Y fijaros aquí cuando el rendimiento aquí en color naranja toca niveles que para la época fueron considerados límite, que fue el 10-10,5%, el desplome del rendimiento y de la renta variable fue bastante abrupto y fueron de la mano los dos. Pues ahora en la actualidad este nivel límite se habla del 5%, que es justamente lo que ha tocado hoy, o sea que este gráfico no estaría actualizado, aquí faltaría un 5% aquí arriba, que es justo el nivel donde ha tocado ahora. Y si hiciéramos una copia de lo que pasó anteriormente, cuando el rendimiento del bono empezó a caer con fuerza, ya sea por la intervención de bancos centrales, ya sea porque se está rompiendo algo, la renta variable lo acompañó. Y fijaros en pequeño, como veis que la renta variable hace máximos antes de que el rendimiento toque arriba y ya el segundo máximo no puede superar al primero y es cuando el rendimiento cae. Y fijaros como el máximo, luego el SP vuelve, no puede hacer máximos y poco después el rendimiento hace techo y cae para abajo. Fijaros que el patrón es exactamente el mismo, lo único que nos falta es la caída del rendimiento acompañada de la caída de renta variable. Si esto se produce, pensar que en ese caso el SP, mirad la bajada que tuvo, que sería equivalente a un SP llegando a 3.200 si lo comparamos con la caída de 1987. Y la cuestión es que este aumento de rendimiento, hay muchos rumores de que estas ventas masivas de bonos sí puede ser en parte por el propio Tesoro de Estados Unidos emitiendo deuda a manos llenas, que seguro que pueda ser un motivo. Y solo faltaba el hecho de otra guerra para seguir gastando. Y el otro motivo, si no mirar este gráfico, es la posible venta de países extranjeros. Y aquí podemos ver como las tenencias de bonos de Estados Unidos por parte de China, estas siguen reduciéndose con fuerza hasta el nivel más bajo que no veíamos desde el año 2009. Y el ritmo de ventas parece que se está acelerando últimamente, ya que se dice que está vendiendo bonos para sostener su moneda, que también está siendo castigada por el aumento del valor del dólar. Y solo en estos últimos 10 años ya se habrían vendido casi un tercio de todas las tenencias de bonos que tiene China de Estados Unidos. Con lo que pasando a revisar un poco el mercado, vemos como los índices siguen perdiendo niveles. Y atención, porque el Russell 2000 ya sí está perdiendo los niveles de finales de 2022. Y esto es un adelanto de lo que nos puede pasar si nos fijamos en el SP500 y en el Nasdaq. Y es que la zona de pulga parece que ha funcionado muy bien y a nivel técnico, cuando esto suelo funcionar, raro es que nos rompe la parte inferior de la estructura y nos lleve a niveles inferiores. Y recordad que la protección que mostró el collar de JP Morgan está en la zona de 4.050, que es donde tenemos justamente debajo de todo este bloque de liquidez pendiente, la zona de 4.150 a 4.200. Y de hecho, el mínimo que tengo yo previsto como mínimo bastante suelo de todo este ciclo de caídas es la zona cercana al 3.900. Y esto sería una caída en parte similar a lo que pasó en el año 87, cuando los bonos empezaron a caer. La cuestión es que se está esperando que cuando el bono llega al 5%, que ya ha llegado hace un rato, se produzca un cierre de cortos. Justamente ayer varias personas preguntaban qué era esto de un cierre de cortos, si es que era alcista o bajista. En principio, los cierres de cortos suelen ser positivos para ese activo porque el cerrar cortos de manera masiva de diferentes activos, entre ellos por ejemplo los derivados, provoca que la contraparte, en este caso el market maker o quien dé la contraparte, al cerrar los cortos se ve obligado a comprar para volver a rebalancear esa posición. Entonces, cuando tú estás cerrando una posición corta que ejerce presión bajista, el hecho de cerrar cortos lo que produce es un aumento, es una subida. Imaginaos que aquí vamos todos cortos en SP500, corto, 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 apalancado en derivados, en productos o lo que queráis. Cuando llegamos aquí abajo y cerramos todos estos cortos, el hecho de cerrar los cortos, la contraparte se pone a comprar, 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 comprar y muchas veces hemos visto muchos rebotes como pasó por ejemplo aquí en SP500, que el rebote de ciertas jornadas era simplemente por ese cierre de cortos que deja de ejercer esa presión bajista y para cerrar ese posicionamiento se vuelva a entrar en compra. Espero que se haya entendido, pero más o menos este es el funcionamiento de la posición de cuando se produce el cierre de cortos. También a vigilar de cara hoy el VIX, ya estamos superando la zona del 20 con lo que es mercado volátil y esto empujaría sobre todo las caídas más rápidas en el mercado, aumentando estas probabilidades de que podamos ver hoy viernes una jornada realmente bastante mal y acercándonos a niveles inferiores o si no de cara a la semana que viene. Porque habrá que tener un ojo en el tema de los rendimientos, si esto simplemente es un rebote o vuelve a tensionar y superamos la zona del 5% la línea roja marcada por el mercado. A nivel de Europa, ya estamos perdiendo en Europa ese nivel que marcamos antes del rebote que tuvimos hace unos días y de momento la jornada en Japón viene verde y plano en las bolsas chinas, todavía que estamos cerca también de un nivel muy similar al Russell 2000. Mientras que el Shanghai Composite ayer tuvo una jornada bastante mala y de momento hoy con gap a la baja está plano pero también perdiendo los niveles que no vimos desde finales de 2022. Pasando a Bitcoin Ethereum, parece que el flujo de dinero está buscando protección y eso lo estamos viendo con subidas de petróleo, del oro y de Bitcoin, porque este último está aguantando muy bien la fuerte caída de los índices y no solo está aguantando sino que hace unos días rompió por la parte de arriba de todo este rango de la zona de los 28 con o sin la noticia fake de los ETF pero en lugar de perder de nuevo los niveles, los está aguantando, pues decíamos la importancia de aguantar otra vez este nivel de los 28 y está empezando a encarar la parte de arriba y ya está empezando a mirar la zona de los 30.000 de nuevo y atención porque aún tiene pendiente toda esta parte de liquidez de la zona de 30.500 y el bloque de los máximos marcados justamente cuando hubo el FOMO por parte del CEO de BlackRock con el anuncio de tanto ETF que es la zona cercana a los 32. A diferencia de Ethereum que sí que es verdad que parece que está intentando reaccionar pero parece que sigue teniendo más presión bajista que no Bitcoin ya que este aún se encuentra dentro del rango y encima en la parte baja del rango. Con lo que si seguimos viendo tensión en rendimiento, seguimos viendo caídas en los mercados y sigue escalando el conflicto podríamos ver más flujo de entrada de dinero miedoso hacia activos de protección como Bitcoin. Pasando a divisas, de momento hay que seguir controlando ciertos niveles porque mientras veíamos que el de XI en la parte máxima mostraba un patrón de reversión del precio, el precio volvió a rebalancear más del 50% justamente de este impulso bajista y ahora mismo está rompiendo estructuras internas, rebalanceando y esto debería en principio acercarnos a la parte baja del 105. Esto se iba acompañado de ciertas reacciones de cierre de cortos en rendimiento de bonos y presión bajista para el dólar. Podría forzar este movimiento que empujaría al euro precisamente lo contrario. El euro rompió estructuras de limpieza y estructuras más macro y empezó a recortar parte de toda esta estructura previa y ahora mismo tendría un sesgo más alcista de cara al medio plazo que debería llevarlos al 1.06. No es porque la economía esté para tirar cohetes ni mucho menos la europea, pero sí por la estructura a nivel técnico, si solo nos ceñimos por tema técnico. Y si hacemos zoom en ambos activos vemos como ahora sí ya se han equilibrado porque veíamos una ineficiencia que comentamos en el vídeo de ayer de estos mínimos, pero ahora sí ya se ha producido la limpieza y en este caso la limpieza de euro dólar sí que fue por los eventos de las declaraciones de Powell, pero el push que entró ayer aquí, juntado con análisis macro que os he comentado, debería hacer que el euro, de cara al corto o medio, podría venir a rebalancear ciertos niveles para seguir empujando arriba, buscar romper los máximos semanales en la zona del 1.06. Y esto sería equivalente a que el DXY venía a buscar la parte del 105. De cada nivel intradiario, esta semana no ha acertado ni una en la dirección primera de la salida del rango. Cada día decía una salida y empezaba la jornada en contrario. Y es que hacer este análisis cuando aún falta una hora y cuarto para justamente empezar a trabajar el rango asiático pues a veces pasa estas cosas. Por tanto ya dejaré de decirme para dónde va a salir primero, sino simplemente voy a mostrar el escenario que espero. Y es que si os fijáis empezamos un lunes que era el lunes raro, que de hecho el lunes no hubo ninguna operación porque empezaba el día rompiendo arriba pero no mostraba ninguna forma de querer trabajar o de querer venir a tener una intención clara, un vías claro para ese día. Cosa todo lo contrario para los días posteriores donde vemos cómo el precio rompe por la parte inferior y viene a buscar la parte superior y después retestea zonas donde ha entrado liquidez y empuja. Eso vemos que se produce el martes, también se produce el miércoles, con roturas en la parte superior, rompe estructuras, rebalancea y empuja. Lo mismo podríamos decir para ayer jueves. Cuando ayer jueves comenté que esperaba por cómo estaba la estructura, que venía a empujar a la parte de arriba, rebalancear y después venía abajo y empezó todo lo contrario. Primero empezó rompiendo abajo, justamente en un bloque de M15, para romper arriba, volver, rebalancear, igual como martes y jueves y empujar arriba. Sí que estos modelos el viernes suelen fallar más que no tanto entre semana, pero de cara a hoy, juntando esto con el macro, lo que estaría esperando es que el euro tuviera más probabilidad de atacar la parte alta, sino de cara a hoy, ya para empezar la semana que viene. Esto me llevaría a un escenario que yo esperaría de que viniera primero abajo, rebalancear este nivel y de aquí para arriba, para mitigar este bloque y atacar la parte alta, que es justamente la zona, la parte baja donde se produjo el push ayer. Pero visto los antecedentes de esta semana, lo que haré será, como hago cada mañana, justo a 5 o 10 minutos antes de la apertura del Frankfurt a las 8 de la mañana, ver en qué zona está el rango asiático y cuando me rompa por un lado, me manipule por una esquina, empezar a plantear escenarios para aprovechar justamente o el movimiento contrario o el rebalanceo para ese movimiento contrario. Si por contra empiezas rompiendo abajo, yo sé que tengo liquidez expuesta arriba y bloque pendiente, con lo cual plantearé escenarios para atacar arriba. Pero para haceros una idea, a nivel macro estoy esperando que veamos un euro recortando parte de la gran caída. Por alguna presión macro añadida al nivel de rendimientos de cara al dólar y porque a nivel estructural, de momento, análisis técnico, por lo que hemos visto en un gráfico de 4 horas y de diario, la presión sería para que el euro recuperara parte de todo el terreno perdido. Y eso nos da escenarios para rebalancearnos a largos. Mientras que, revisando cómo está el oro de la plata, siguen en modo cohete, sobre todo el oro, aprovechándose, igual como Bitcoin, de ciertos flujos de dinero hacia este activo. Y estamos ya encarando claramente la zona del 2000, que no esperaba que subiera tan rápido, pero ya estamos prácticamente allí, con lo cual ha funcionado muy bien la primera gran zona de carga que teníamos tanto para el oro como para la plata. Y por último, si miramos petróleo, también sigue ejerciendo presión conforme vamos viendo que parece que el conflicto, en lugar de ir a menos, va a más. También fue muy bien la zona de carga en la zona de 81, 78. Y ahora ya esperamos, de momento, si la cosa no afloja, que rompa los máximos de la zona de 94. Perfecto, y que nosotros estamos por hoy. Recordad que son jornadas complicadas en el mercado, estamos viendo bastante tensión, estamos viendo quizás todo aquello que hemos ido desgranando todos estos vídeos y semanas atrás, de que esto era una continuación del camino hacia abajo, porque la presión, y como estaba el mercado, y como estamos viendo que apuntaba todo a las presiones de rendimientos, a nivel de datos económicos, todo apuntaba que el mercado realmente tendría que hacer una purga o un reajuste de los excesos que vivimos para finales de julio. Con lo que habrá que estar pendiente, sobre todo, de cómo está el rendimiento del bono, que está en zona clave. Y será importante si vemos algún reajuste, algún cierre masivo de cortos o alguna intervención, porque estos niveles están ejerciendo mucha presión en la economía. Y segundo, la información que nos vaya llegando del conflicto en Oriente Próximo, porque cualquier noticia o cualquier evento que allí pase puede disparar ciertos activos, tanto de protección como de petróleo, como de afectación a la renta variable. Con lo cual son jornadas para estar bastante encima de lo que vaya pasando, porque cualquier evento nos hace esclarecer más los escenarios que estamos planteando a día de hoy. También recordad que hoy durante el día colgaré el sorteo de dos entradas para el European Blockchain, que se va a celebrar la semana que viene en Barcelona, y mañana sábado voy a realizar el sorteo. Quedamos en el día, quedamos en el fin de semana. Cuidado que se les, nos vemos el lunes. Hasta luego.